González la perdió, se la robó al Decoa, mirá vos lo que armó González Pelota para Chavarría, 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 ahora sí está el empate Chavarría, lo tiene al hoy Tapotauber Estupendo, el arquero de Chacarita es gran responsable de que su equipo esté ganando el juego Transmite una seguridad y una confianza extraordinaria Como esta tapada de Tauber Farré, Pautazo para afuera, Saldecoa, ahora sí va Pautazo Abierto Chavarría que desapareció del juego, lo necesita el Pirata El centro para Cuevas, ¡Gol! ¡Gol! ¡De Milgrano! Llegó Cuevas para meter la cabeza, lo empata el Pirata A los 28, la verdad, les soy sincero, está Vir en empate de Belgrano, lo hizo Cuevas de cabeza Están iguales en uno Y está claro que esto se ajusta mucho más a la realidad del partido Y por fin pudo tener Belgrano una buena chance Aprovechar esa ocasión Centro de Chavarría, gol de Cuevas, cruzándole la pelota a un Tauber Que quedó desarmado Me parece que fue desmedido en el festejo del gol, Olave No sé si no se lo gritó a la platea, Olave, al gol Amarilla para Olave Que es insultado por la gente de Chacarita ¿Dónde vas? Pone por allí Aloy ¡Uy, qué duro fue! Me parece que alguno se va a ir, ¿eh? Coyete, ¿no? Coyete fue muy duro también Aloy Ese debe de Belgrano Tiene las dos tarjetas en la mano ¡Roja! ¿Para Coyete? ¿Mostró la roja para Coyete? Sí, expulsado Coyete Qué momento de partido por Chacarita El centro que viene de Romero Pelota al área Sacaba a Novarete El tanque Jiménez Antes que se vaya Cerca Dolce Otra vez en el área franco Centro de Dolce Pelota arriba ¡El cabezazo! Lo gritaba Lo fue un hebrero Segoche Berría Lo terminó Ruiz Qué polémico Traje Chacarita Empató con Belgrano en uno La pasó mal El equipo de Sielinski Se fue expulsado ¡Coyete! Pero Chacarita sigue arriba E invicto con el ruso Sielinski ¿Qué le pasa a Olave? Amarilla y roja para Olave De tanto hablar Se va expulsado Olave Y ahora entra Lux Y esto se convierte En un tumulto tremendo Un tumulto tremendo Olave siguió hablando Con los jugadores de Chacarita Ya estaba molestado Y ahora se va expulsado Por Ruiz Si bien el partido Ya había terminado Olave se va expulsado Por Ruiz ¿Por qué te echa? Por cualquier cosa Han estado todo el partido No nos cobran un penal El árbitro levantó Todas las Y bueno son así Sabíamos que íbamos a jugar A las 7 y media de la tarde Por esto Sabíamos Nosotros hablamos con el árbitro Olave es el capitán Le puede hablar al árbitro Le fuimos a decir Que se equivocó en el penal Que ya estaba Que se quede tranquilo Y después No sé porque yo estaba afuera Pero hay que seguir Estamos muy bien Y vamos a pedir al campeón Vos lo entendés como lógico Que los jugadores belganos Salgan insultando al árbitro A ustedes Calentura Bueno desmedida Por momento Desmedida la calentura Porque Nosotros teníamos dominado El partido Nos empataron Un partido Medio Medio raro Pero bueno ya está Ya pasó ¿Qué pasó con Olave? No la verdad que no sé Vino a gritar el gol Me pareció Que estaba afuera del lugar Pero bueno Me pareció un buen chico Y no quiero opinar Chacarita, Aldocibe Hasta el momento Estarían ascendiendo A la primera división Instituto y Belgrano Jugarían la promoción Con dos equipos De la primera Atlético Tucumán Talleres Rafaela Defensa Independiente De Mendoza Y Quilmes Completan el top 10 Del torneo nacional Así va a continuar Este cronograma De la fucha 24 De partidos Para hoy domingo Solamente un encuentro 19 horas San Martín De San Juan Visitando Talleres de Córdoba Mañana lunes 21 Los Andes Recibiendo Unión Partido Que se verá Pablo Por supuesto Por la pantalla De Facebook Pausa y venimos